Nuestro amigo Ángel Rafael Martínez, nuestro asesor de cabecera, quien realmente siempre nos trae temas muy importantes. Jorge, buenos días. Buenos días. Bueno Ángel, pues traes un tema muy importante. Hoy, 15 de noviembre, el gobernador de Veracruz, el doctor Luarte Ochoa, va a entregar a la legislatura, la 63, su informe del estado que guarda la entidad veracruzana. Tercer informe. Tercer informe del gobierno. Y bueno, yo creo que hay que felicitarlo en el sentido que ya es un informe más al siglo republicano, hay austeridad, ya no son aquellos informes que nos tocó ver en los años 70 y 80, donde era la fiesta del gobernador, se transportaban a miles de veracruzanos a la capital del estado de Veracruz, había todo un ritual de salutación, después de que el señor gobernador en turno hablaba y hablaba por espacio de tres o cuatro horas y se trasladaban al palacio de gobierno y había una salutación de las fuerzas vivas, como se decía. Y ahora es un informe, hoy el secretario del gobierno entrega a la comisión permanente el estado que guarda Veracruz y posteriormente en el puerto de Veracruz, en el histórico San Juan Bluá, el gobernador va a dar un mensaje a los veracruzanos. Entonces esto también habla de que los tiempos están cambiando, habla de que vemos que ya poco a poco las prácticas del pasado se están superando y bueno, ¿qué esperamos este tercer informe del gobierno? Yo creo que esperamos un balance equitativo, un balance de lo que ha hecho el gobierno de Veracruz en estos últimos meses. Es cierto que la situación económica no está tan buena, es cierto que la población crece, hay muchas demandas y que el gobierno del estado de Veracruz está haciendo su mejor esfuerzo. No así en la parte política tuvimos ahí en este año un proceso electoral local que logró impactar en el pacto nacional, en el pacto por México, las viejas prácticas de los gobernantes, se firmó un aderno gracias a que en Veracruz las prácticas políticas siguen siendo las mismas, este fue un pequeño error, un pequeño error que tuvo el gobierno del estado de Veracruz, pero que el pacto por México lo solucionó. Entonces yo creo que aquí exhortamos al gobierno del estado de Veracruz, así como organiza sus prácticas también estas cuestiones de la política del estado de Veracruz. Yo creo que también el gobernador de Veracruz nos va a dar un informe sobre el estado que guarda esta negociación con el movimiento magisterial de Veracruz. Es lamentable que hayan puesto al líder del CENTE en la sesión 32 como coordinador de la bancada PRI, está ahí sin un desacierto horrible porque es un interlocutor ya no válido para muchas fuerzas políticas y yo creo que también vamos a escuchar los proyectos. El año que viene, el 2014, Veracruz va a ser centro de la mierda internacional, tenemos la cumbre iberoamericana, se garantiza la presencia de su majestad el rey de España, Juan Carlos I, tenemos los Juegos Centroamérica, entonces yo creo que Veracruz el año que entra vamos a hacer noticias a nivel iberoamérica y eso también habla muy bien del gobierno del estado de Veracruz y también vamos a escuchar la situación de lo que se está produciendo en Veracruz. Yo creo que desde aquí le mandamos una felicitación al doctor Ratero Ochoa con la esperanza que nos informe con la verdad, que nos informe cómo está Veracruz, sí es cierto que ya hemos sentido más seguridad a lo largo y ancho de Veracruz, pero todavía se escuchan y se ven situaciones de levantamientos, balaceras, yo creo que son cosas comunes en una población de casi 7 millones de habitantes, pero yo creo que el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo y que los ciudadanos también podríamos colaborar en este gobierno, denunciando, marcando la gente de prensa, hablando con la verdad, la gente que da opinión pública también, señalándole los aciertos y también los no aciertos. Nosotros creemos que la administración pública es una cuestión de hombres y no de voluntades o de dioses, como anteriormente se tenía. Efectivamente. Entonces, saludos y felicitamos al gobierno del estado de Veracruz por este tercer informe, que esto es el inicio ya, ya vamos a empezar a barajear los posibles sucesores de Javier Ochoa, ya le quedan tres años, menos de tres años y tendremos que elegir a un nuevo gobernante y ya las fuerzas vivas, la clase política empieza a barajear los futuros candidatos. Así es, tú bien lo dices, Ángel, efectivamente pues hay que empezar a, como tú lo comentas, a pensar en nuevos actores políticos que déjame platicarte que de todas maneras ya tenemos pensados algunos, pero los tenemos pensados porque estamos viendo su actuar político. El reflejo de su actuar político es, se ve la ciudadanía y la ciudadanía opina y decide. Pero bueno, ahorita hay que aplaudir lo que está haciendo el gobernador Javier Duarte de Ochoa porque la verdad lo está haciendo y lo está haciendo bien. Bien, y bueno, pues dentro de unos minutos Ángel lo va a entregar el documento en la 63ª legislatura y hoy mismo por la tarde en el castillo de San Juan de Ulúa va a rendir su tercer informe de labores. Consta que no fui invitado, no crean que yo soy un ciudadano de a pie. Claro, pues muchísimas gracias Ángel, te lo agradecemos. Y buen día. Nos vemos el próximo lunes y Dios mediante. Y usted no se vaya porque la programación de Mundo40.com...